¡Gol de Tigre! ¡Ahí la finta! ¡Qué peligroso cabezazo! ¡Gol! ¡André Pierre para pegarle! ¡Pita el árbitro! ¡Gol! ¡Contra el patón! ¡Prepara! ¡Ya falló! ¡La falló! ¡La quiso meter! ¡Aquí aparece! ¡Aparece Quiñones! ¡Atrás el arquero! ¡Groces! ¡Cámara! ¡Con la clavó! ¡Gol! ¡Gutierre! ¡Dueñas! 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 ¡Gol! ¡Ese le pega muy bonito! ¡Salviente perfilando! ¡La falla! ¡La falla! ¡Arbitro aquí está! ¡Salcedo! ¡Salcedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aqueña! ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Máquina! ¡Carioca! ¡El arquero lo tocó! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fayer! ¡Gol! ¡Aquí está! ¡Pizarro en el impacto! ¡Pizarro! ¡La falló! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llama a la camiseta! ¡El campeón! ¡Gol! ¡La máquina es finalista de esta Copa GNP por México! ¡Gol! 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 ¡Bon! ¡Gracias!